La Facultad de Ingeniería y Arquitectura, con el objetivo de dar a conocer investigaciones, productos y prácticas innovadoras relacionadas con las diferentes áreas de la ingeniería y la arquitectura, desarrollaron el Congreso de Ingeniería y Arquitectura CONIA 2016. El padre rector Andreo Oliva invitó a los estudiantes a que aprovecharan este espacio lleno de charlas y conferencias magistrales con ingenieros y arquitectos invitados a nivel internacional para fortalecer su aprendizaje dentro de la universidad. Las temáticas expuestas a lo largo del Congreso fueron el medio ambiente y energía, optimización de procesos, diseño y construcción, gestión de riesgos, ciudades sustentables y ciencia y tecnología.